hoy vamos a ver cómo potenciar el sabor de la sepia en tus tapas mientras limpiamos bien la sepia y le quitamos las partes duras ponemos a hervir unas vallas de pimienta y una hoja de laurel y aquí viene el truco añadimos dashi en polvo al agua el dashi nos sirve para hacer caldo de pescado y nos ayudará a que la sepia no pierda sabor si lo acompañamos de pan y ayoli una vez hervida y cortada en daditos la mezclamos con ayoli y un poquito de sal ojo con la sal porque el dashi aunque tiene un toque dulce también tiene un puntito salado sólo nos queda montar la sepia en la tosta y decorar con perejil y un chorrito de aceite y sabéis que es lo mejor del dashi a diferencia de los fumets y fondos de pescado que usamos se prepara mucho más rápido listo una tapa de sepia en su punto y con todo su sabor